Un, dos, dos, dos Te necesito, mi amor Ya no sé vivir Si no estás, me encuentro perdida Mi amor, calma este dolor Ven a mí Yo vivía ilusionada, nene Yo vivía esperando cada día Cada noche y tú nos dabas Ni siquiera una señal de tu vida Estoy segura que tendrás a otra Que se lleva todas mis caricias Que eran para mí Solo para mí Solamente para mí Oh, no Y no me quisiste, nene Y me despeciaste Ay, qué dolor Por favor Te necesito Mi amor Ya no sé vivir Si no estás Me encuentro perdida Mi amor Calma este dolor Ven a mí Yo necesito que me des Yo necesito que me des tu amor 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 Te necesito que me des tu amor Te necesito que me des tu amor Te necesito que me des tu amor Yo necesito que me des tu amor Yo necesito que me des tu amor Yo necesito que me des, amor Te necesito, mi amor Ya no sé vivir si no estás Muchas gracias Bueno, un placer Bueno, yo soy Gaby Silva Y bueno, quiero agradecer por esta invitación A este ciclo de Haciendo Música Quiero agradecer también a nuestro amigo Ossi García por esta gran posibilidad Estamos muy contentos Y bueno, quien me acompaña acá también Daniel Ruiz en la guitarra Muchas gracias a toda la gente de Sadaí Por esta oportunidad hermosa La verdad que estamos muy felices Espero que les guste nuestra música Y bueno, vamos a continuar con otro temita Que se llama Tonto Corazón Ahí estamos Me siento tan sola y confundida aquí No encuentro el camino para seguir Se fue derrumbando toda mi ilusión Parece mentira Se fue de mi vida y no sé a dónde ir Se apaga la llama y se apaga el sol No puedo escaparle a su desamor Y pierdo la calma de solo pensar En las noches enteras Ardiendo en la hoguera de su piel Corazón Corazón Dile adiós Sin nada queda ya Para poder amar Porque insistes no Dile adiós Tonto corazón Corazón Olvídalo Si alguna vez te amó Hoy todo terminó Ya no existes no Dile adiós Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Se apaga la llama Y se apaga el sol No puedo escaparle a su desamor Y pierdo la calma de solo pensar En las noches enteras Ardiendo en la hoguera de su piel Corazón Dile adiós Sin nada queda ya Para poder amar Porque insistes no Dile adiós Tonto corazón Corazón Olvídalo Si alguna vez te amó Hoy todo terminó Ya no existes no Dile adiós Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Bueno y en todas las plataformas digitales Podemos invitar a todos los amigos A que nos puedan seguir Bueno vamos a hacer otro temita No pretendo Para toda la gente Vamos con esta canción No pretendo No pretendo ser No pretendo ser El amor de tu vida Ni tampoco ser Un amante olvidado Yo quiero vivir Y tenerte a mi lado Para siempre mi amor Y brindarte mi calor Oye amor Estoy sintiendo Que lo nuestro es un infierno Y si algo ha de morir Yo no quiero Que sea Nuestro amor Que he esperado Mucho tiempo Para amarte Para entregarte Mi corazón No pretendo ser El amor de tu vida Ni tampoco ser Un amante olvidado Yo quiero vivir Y tenerte a mi lado No muera Para siempre mi amor Y brindarte mi calor No pretendo ser 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 No retener Oye amor Nunca juramos que lo nuestro fuera eterno Pero quiero vivir al calor de tu cuerpo Y el dolor de haber pasado un amargo sentimiento Ya lo olvidé por ti, corazón No pretendo ser el amor de tu vida Ni tampoco ser un amante olvidado Yo quiero vivir y tenerte a mi lado Para siempre tu amor y brindarte mi calor No pretendo ser el amor No pretendo ser, no pretendo ser un amor No pretendo ser, no pretendo ser un amor No pretendo ser, no pretendo ser un amor estamos muy felices de compartir este momento tan lindo en acá, haciendo música muchas gracias Soci, muchas gracias a toda la gente de Sadaik por esta linda oportunidad así que bueno, les mando un beso muy grande a toda la gente que nos está mirando les quiero decir que se sigan cuidando que ya falta muy poquito para terminar con todo esto de la pandemia y bueno, muy pronto volvernos a reencontrar todos les mando muchas bendiciones y cariños para toda la gente que está del otro lado Vida de Lidia Ay, vida de mi vida mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo terminó Ay, vida de mi vida mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo terminó No sé lo que has hecho tú para que te quiera me habrás embrujado o no pero así te quiero No sé lo que has hecho tú No sé lo que has hecho tú para que te quiera me habrás embrujado o no pero así te quiero Báilalo mi amor Hey, hey, hey Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo terminó Ay, vida de mi vida mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo y aquel juramento que un día hicimos todo terminó No sé lo que has hecho tú para que te quiera me habrás embrujado o no pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que te quiera me habrás embrujado o no pero así te quiero Hey, 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 hey Hey, hey, hey Eso Un beso grande Acá compartimos este feed que hicimos junto al maestro Antonio Ríos Vida de mi vida Un cariño grande para todos Muchas bendiciones ¡Gracias!